José tiene tantos amigos, tanta gente que le quiere, que le respeta como decía yo antes. Es un hombre sensible y le gusta todo el mundo del arte en general. Yo sé que te gusta la escultura, por ejemplo, te gusta la pintura, por ejemplo, ¿verdad? Sí, me he sido un amante del arte sin entenderlo. Yo soy... creo que mi madre me parió para ser torero, pero tengo la sensibilidad del arte bien en la pintura, en la poesía, en el ballet. Y sin entender mucho, pero de vez en cuando también me gusta hacer mis pinitos. ¿Pintar incluso? Pues también, pero no me atrevo a... Es difícil, ¿verdad? Más difícil que torear, que ya es decir. Pues a ver, me entregáis, por favor, yo tengo una sorpresa para ti esta noche y espero que te guste. Pero yo creí que yo era el que iba a dar a la sorpresa. Ya la has dado a tres personas, nada más y nada menos, y a todos los que te siguen. Y mira, ¿por qué no...? Mira qué bonito, mira, lo que lo ve a la cámara, qué preciosidad. ¡Oh, no! Léelo, léelo tú, por favor, José. Ponte más adelante. ¡Oh, mira, el bello de punta! ¡A José! A José, con todo cariño, de Osvaldo Viteri. Es un amigo tuyo que hace 15 años que conoces, que vive en Ecuador, ¿verdad? En Quito, Ecuador. ¿Te ha gustado? Es precioso realmente esto, ¿eh? No, es precioso. Esta es la tormaquia de Osvaldo Viteri. ¿Y cuánto hace que no lo ves? Como 6 o 7 años, quizá. Sí, hace como 6 años, sí. Sí, es que ha estado en Florencia en los últimos tiempos, en una exposición muy importante. Yo le quiero mucho, le quiero mucho a él y a toda su familia. Y lo hemos localizado y es mejor que venga a darte un abrazo, porque aquí está Osvaldo Viteri. ¡Sí! Tenía que darte una sorpresa, José, como fuera. ¡Sí! ¡Gracias! ...a contribuir a darle, le hemos localizado en Florencia, se iba para Ecuador, ¿cuándo? ¿Mañana? Pasado mañana. Pasado mañana, o sea que no tenía ni tiempo de verte, menos mal que no os habíais visto, porque así te he podido dar esta sorpresa esta noche aquí. Gracias Oswaldo, porque él estaba comentando, usted había dicho en una ocasión que él torea como si pintara algo así. Yo le puse una dedicatoria, en el segundo retrato que le he pintado, que me pareció muy bonito, le puse a mi amigo José Ortega Cano, que cuando torea pinta, de Oswaldo Viteri que cuando pinta torea. ¡Ah! ¿Le gusta entonces el mundo de los toros? Y aquí esto es precioso, lo que acabamos de ver, me ha encantado. Bueno, es para ti, te lo guardas en el sobre, yo creo que esto sí que no te lo esperabas esta noche. No, no me lo esperaba porque, bueno, Oswaldo es de una categoría humana, él y su familia, con su mujer, con sus hijas, es de verdad de la gente que merece la pena conocer y de luchar para conocerlo. Y los amigos no se conocen por casualidad, no se quieren por casualidad, es porque hay una reciprocidad en todo eso que tú acabas de decir. Y qué cara de gitano tiene. Y que le gustan mucho los toros. Pues me alegro que te hayamos dado esa sorpresa, que siga, porque la verdad estás terminando la temporada arriba del todo con unas faenas impresionantes, te vas a Venezuela, buen viaje. Muchas gracias. Y que todo vaya muy bien, como tú te mereces, que te lo has ganado. Gracias, José. Gracias, Oswaldo. Encantado. Un fuerte aplauso.